Día 3. El país. Me he tenido que bajar de la grúa porque me estaba dando un sopufo, cuenta el pintor ilerdense Antonio Expósito, de 59 años, a primera hora de la mañana. Después de este parón seguirá pintando de blanco la fachada de este bloque céntrico de seis pisos, tal y como atestiguan las yemas de sus dedos. Tal es la crisis, que Joaquín, gafas de sol, sombrero de tela verde, se ha traído una sombrilla roja de la playa y la ha atado con una cuerda al andamio de la grúa. El telón del curso de estudio se ha bajado y los jardines donde se tiraban los universitarios estaban hoy amarillentos y casi secos. Desprenden el aire acondicionado a todo trapo hacia afuera y, como las calles son estrechas y las tiendas no tienen puertas, los viandantes disfrutaban de estas ventoleras frescas paralelas. El turrón se puede comer todo el año, pero a la gente le falta cambiar el concepto. Seila Rodríguez, de 31 años, sonrisa de oreja a oreja, dice que esta mañana ha despachado algunos en su tienda de turrones bis en Sagramund de esta céntrica vía hilerdense. A muy pocos minutos a pie, sobre el gigantesco paseo del río Segre, dos empleados del ayuntamiento recortan los jardines con una especie de tractor cortacésped. En la pared de este gigantesco parque de dos kilómetros, un muro de unos tres metros con hiedras verdes hace una tenue sombra de poco más de un metro. Desde aquí se divisa la colina más alta de Lleida, con su castillo. Subir hasta allá es fácil, un ascensor coloca a los aventureros a pocos metros de la última subida. Subir hasta allá.